¡Largaron en la sexta carrera! Última ubicación, el 3, Maliba del Saba, trata de hacer la delantera, el 7, rigurosa. Estira medio cuerpo, de ventaja, la sigue el 2, la traviesa. Tres cuartos de cuerpo abierta, el 3 es constante A, a la cabeza el 8, Baguetina, al pescueso el 1, Matirinda. Cuerpo y medio por fuera corre el número 11, Fuselina. Medio cuerpo adentro queda el número 5, Soja. A la cabeza el 12, Wewey. Medio cuerpo por fuera el 6, Brujita, Carioca. Medio cuerpo adentro corre el 3, Maliba del Saba. A tres cuartos de cuerpo por fuera el 10, All Music, en los últimos 600 metros. Adentro el 2, la traviesa, por fuera corre el 8, Baguetina. Medio cuerpo del 3, constante A, cuerpo y cuarto adentro queda el 7, Rigurosa. A tres cuartos de cuerpo del 6, Brujita, Carioca. Comienzan a volcar el codo, las de la sexta ya están en la recta final. Adentro el 2, la traviesa, por fuera el 8, Baguetina. Tercera el 13, constante A, cuarta abierta corre el 5, Soja. Quinta adentro el 6, Brujita, Carioca. Los últimos 120 metros, el 8, Baguetina. Estiró tres cuerpos de ventaja, los últimos 20 metros. El 8, Baguetina, gana la sexta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias.